Nos encontramos en el Museo del Prado. Ante ustedes se encuentra el cuadro número 13, Apolo y la serpiente pitón. Este cuadro fue pintado por Amberes Cornelis de Bosch en el año 1638, siglo XVII, situado en la época literaria del barroco. En el mito se narra que, tras matar a la monstruosa serpiente pitón, Apolo es víctima de un flechazo de cupido, que informó su imposible amor hacia Dafne, hija de Júpiter. En el cuadro resalta la túnica roja de Apolo y también su cabello dorado. A su lado pueden observar a Cupido, con sus azuladas alas y su brillante arco. También se ve a la serpiente pitón con mil dardos clavados arrojados a la grandiosa grieta. Como pueden observar, el paisaje se encuentra verdoso y el cielo enaranjado. Aquí damos por finalizada la exposición Pinta un mito. Esperamos que hayan disfrutado de la visita.